De seguro en una visita a un parque de atracciones, has visto un dinosaurio gigante tratando de devorarte. Pero no te preocupes, eso solo es un animatrónico. Si eso te impresiona, déjame decirte que no has visto nada aún. Aquí verás robots asombrosos que realmente existen. El ser humano se ha encargado en crear animales robóticos avanzados, no solo por diversión, sino también para brindar nuevas habilidades a estos animales que pueden llegar a ser aterradoras y que junto a la inteligencia artificial logran mejorar las especies con un diseño inspirado en la misma naturaleza y en sus secretos mejor guardados. ¿Estás listo para ver animales robóticos súper geniales? Descubramos los animales robóticos más increíbles que no sabías que existían. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota anizo durante todo el video. La hormiga biónica Las hormigas son las criaturas más trabajadoras y coordinadas de la naturaleza. Están en nuestro planeta desde hace cientos de millones de años. Tienen estructuras sociales complejas y pueden levantar hasta 50 veces su propio peso. ¿No son asombrosas? El robot Bionic Ant de la compañía Festo se comporta tal y como una hormiga orgánica, con la excepción de que su cuerpo está hecho de una armadura de plástico negro con conectores dorados que conectan los circuitos y microchips, cámaras estereocópicas en los ojos y funcionan con batería recargable. Estas pequeñas pueden trabajar en equipo para transportar un objeto de un lado a otro y su diseño es tan natural que incluso caminan como si fueran reales. Así que no vayas a pisarlas, a menos de que quieras deberle mucho dinero a Festo. Serpientes robóticas y otras de Kirigami Es sorprendente ver la gran agilidad que tienen las serpientes a la hora de moverse. Pero si te digo que una serpiente puede funcionar cuando necesites una endoscopia, pues la empresa MedRobotics ha desarrollado un sistema robótico basado en una serpiente tradicional, denominado Flex. Una serpiente robótica con múltiples enlaces mecánicos, esta será la gran ayuda para el médico encargado del procedimiento. Solo le bastaría controlar un joystick para poder desplazarse de manera fácil sin peligro alguno en estas zonas de la garganta y el colon. Flex será la mejor serpiente amiga que puedas tener. Pero ahí no acaba todo. Según la revista de la Academia Nacional de Ciencias, hay investigaciones que se han realizado con una serpiente robótica a base de Kirigami, el arte japonés que usa papel recortado para crear diferentes figuras, desde simples hasta decorativas, hasta una gran serpiente robótica. Esta es solo por diversión. Gallo robótico salva el día Los gallos y las gallinas son famosas por ser una de las pocas especies de aves que no pueden volar, o mejor dicho, que no pueden volar largas distancias. Si persigues un gallo y estás cerca de atraparlo, lo más probable es que agites sus alas y huele por unos momentos para alejarse de ti. Esta mecánica también la usa el heroico robot Rooster de la compañía israelí Roboticán. Este inusual héroe tiene la difícil tarea de rescatar a las víctimas heridas por desastres naturales, atravesando lugares que no son seguros para una persona. Un robot muy valiente y generoso, ¿no crees? El robot, como el gallo, simplemente se mueven por tierra, pero si encuentran un obstáculo, puede volar sobre él sin ningún problema. Este gallo es tan resistente que puede caer desde lugares tan altos como una jirafa y seguir funcionando como si nada. Además, si se choca con una pared, puede buscar otras formas de superar el obstáculo por sí solo. El grupo del pulpo robótico Suena gracioso que un grupo de investigadores se llame el grupo del pulpo robótico. Pero esto va en serio. Provenientes de la Universidad Hebrea de Jerusalén, nacen para ayudar al científico Virjamín Hoshner en el gran proyecto de crear el primer robot de cuerpo blando. Todo esto con la intención de explorar las profundidades del océano o ayudar en misiones de rescate, gracias a la ayuda de sus tentáculos de goma que se mueven y se estiran como quiera, imitando la forma del increíble cefalópodo. Insectos robóticos que pueden saltar en el agua ¿Alguna vez has ido a un lago y te has encontrado con un insecto que camina sobre el agua sin ningún esfuerzo? Estos insectos reciben el nombre de gérridos, gérris lacustris, y pueden hacer algo muy increíble. Saltar el agua sin que se forme una sola onda o salpicadura. Inspirados en esto, los científicos de la Universidad Nacional de Seúl decidieron crear patinadores robots con un cuerpo del largo de una nuez y piernas tan largas como un pulgar humano, hechas de alambres muy delgados y cubiertas con un material repelente de agua. El robot es capaz de saltar en el agua sin causar una sola disrupción y alcanzar una altura impresionante. Lo negativo es que solo puedes saltar una vez y no aterrizan sus patas. Pero los científicos ya están trabajando en un prototipo mejorado. Estos están siendo perfeccionados como robots de vigilancia militar. Leonardo el robot. Este amiguito peludo te sacará más de una sonrisa y te dejará impactado con su inteligencia. Leonardo es un robot que parece un cruce entre un pequeño cachorrito y un búho con grandes ojos, con un comportamiento mucho más adorable, más parecido a un niño pequeño que a cualquiera de estos animales. Leo está diseñado para interactuar con las personas y establecer conexiones emocionales con sus dueños. Además, es capaz de relacionar objetos con emociones buenas y malas, reconociendo así el objeto como bueno o malo. Leo es muy inteligente y expresivo. Te deja saber lo que está pensando y sintiendo con sus expresiones faciales y sus lindas orejas. ¿No te encantaría tener un amigo como Leo? Murciélago robot que camina. Si ya le tenías miedo a los murciélagos por su aspecto físico o porque pueden volar, tendrás que enfrentar tus miedos cuando te diga que el murciélago sobre el que vamos a estar hablando también puede caminar. Este murciélago caminador se llama Daler, de una abreviación en inglés, Deployable Air Land Exploration Robot. Así fue como lo llamó su creador, Ludovic Daler. Daler cuenta con un sistema tan avanzado que es capaz de desplegar y retraer sus alas según la necesidad. Y con sus mismas alas haciéndolas girar, es capaz de desplazarse sobre tierra, prácticamente caminando. Hoy en día, Daler necesita de un pequeño empujón para poder emprender vuelo, pero en su futuro, él solo será capaz de desplegar y regresar a casa de una manera autónoma. Aivo el perro. Seguramente has visto a Aivo en algún momento. Es el robot de inteligencia artificial de Sony. Su imagen se basa en la de un perro cachorro y esto hará que te encariñes fácilmente de él. Con sus cuatro patitas, es capaz de realizar sus movimientos. Su reducido tamaño lo hace muy compacto. También es capaz de ver colores, sentir objetos y escuchar el estéreo. La primera aparición de Aivo fue en 1998, y durante una pausa que realizó Sony entre el 2014 y el 2017, anunció que Aivo tendrá su último lanzamiento al mercado, que se hizo el 11 de enero del 2018. ¿Quién no desearía tener un perrito que dure para siempre? Robot Ciego. Guepardo 3. El guepardo es el animal terrestre más rápido del mundo con una agilidad sorprendente. Además de ser un temido depredador, imagina crear un robot que tenga la velocidad y la agilidad del guepardo. Es fascinante y aterrador a la vez. El guepardo 3 es un robot del tamaño de un perro labrador adulto que corre muy rápido en terrenos irregulares y evita obstáculos sin ningún problema. Además, puede recobrar su balance cuando es empujado. Y todo lo hace ciego. El robot no tiene una sola cámara o sensor que le permita ver en dónde está. Este navega los terrenos usando la locomoción ciega. El robot siente los terrenos con sus extremidades y aprende a moverse en ellos. Su sistema de navegación es completamente táctil. Es increíble que un robot pueda moverse tan ágilmente sin tener un sistema de visión. Si este robot fuera un depredador, no habría presa que se le escape. Oso polar de animatrónica visita Londres. ¿Qué haría si aparece un oso polar gigante en medio del metro? Pues esto les ocurrió a unas personas en el metro de Londres en el 2015. Se toparon con un animatrónico de un oso polar. Todo esto debido al lanzamiento de una serie de televisión llamada Fortitude. Este animatrónico fue realizado por un grupo de 19 personas especialistas en utilería de Hollywood. Tardaron seis semanas diseñándolo, mientras otras ocho personas se encargaron del disfraz, en el cual utilizaron más de 60 materiales distintos. Araña y dragón, mecánicos gigantes. En el 2017, algo aterrador ocurrió en las calles de Ottawa, en Canadá. Un monstruo híbrido de dragón y caballo y una araña gigante rondaron la ciudad por cuatro días, causando terror a todos los habitantes. Bueno, realmente no fue así. Eran animales animatrónicos que hacían parte de una presentación de teatro urbano. Todo por obra de la compañía de teatro La Machines Ottawa. La presentación se llamó El espíritu del dragón caballo con alas robadas y estaba protagonizado por el robot mitad dragón y mitad caballo casi del tamaño de un bronquiosaurio y una araña tan larga como un campo de críquet. Esta fabulosa obra de arte dejó a todas las personas impactadas y con mucha razón. ¿Te imaginas ver una criatura de semejante tamaño en tu ciudad? Puede ser asombroso y aterrador al mismo tiempo. La naturaleza funciona de manera perfecta. Por eso, el ser humano ha querido imitarla para hacer sus propias creaciones perfectas. Los robots más impresionantes, inteligentes y hábiles que se han visto. La agilidad y velocidad del guepardo, la coordinación y el trabajo duro de las hormigas y hasta la lealtad e inteligencia de un perro. Todo esto está siendo estudiado y aprovechado para crear las mejores máquinas del mundo. Estos sorprendentes robots inspirados por la naturaleza podrían ser el futuro de la robótica y puede que algún día se llegue a una réplica exacta de todos estos animales. Muchas gracias por ver este video y haberte aventurado en el mundo de la robótica y el mundo animal. Espero que te hayas divertido y hasta la próxima. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.